Es una enfermedad muy complicada porque el vector de diseminación de la enfermedad o sea el mosquito Aedes aegypti es realmente un mosquito que pone muchos huevos y transmite rápidamente su reproducción y entonces un mosquito que infecte genera ya una multiplicación de casos importantes y hay muchos mosquitos en la ciudad de Aedes circulando se está trabajando con la fumigación y con el control focal que es la eliminación de los reservorios pero no da abasto la municipalidad para esto, es realmente un trabajo sin fin y se necesita la colaboración de la población y la toma de conciencia de que en este caso igual que las otras enfermedades como por ejemplo la que está en boca de todos y que más nos preocupa hoy día que es el COVID nos cuidamos entre todos, acá hay que tomar conciencia que también se necesita un trabajo en conjunto de la sociedad cada uno desde su lugar, limpiando sus patios, eliminando reservorios para que el mosquito no se siga propagando y de esa forma se pueda contener la enfermedad los chicos de bromatología conjuntamente con la Nación están realizando un trabajo de fumigación en los casos puntuales que nos va informando el hospital, o sea los casos confirmados y se recorre todas las manzanas lindantes a la del enfermo, esa inclusive obviamente para realizar este trabajo que te decía de eliminación de reservorios y fumigación adicionalmente están haciendo un relevamiento para realizar un descacharrado que se va a organizar con la gente de obras públicas a posteriori de cada intervención entonces por ejemplo la intervención que están haciendo hoy en la zona comprendida entre calle Irigoyen, Formosa, Santa Cruz y San Luis me van a pasar el informe luego para que mañana a través de obras públicas coordinemos el trabajo para hacer un descacharrado y de esa forma tratar de cerrar el circuito de prevención de dengue obviamente que en el caso puntual de cada enfermo esta persona también tiene que cuidarse para así cuidar a su familia y al resto de los vecinos quedarse en su casa, usar repelente, protegerse del mosquito para que otros mosquitos no se infecten y puedan propagar la enfermedad a esto que te comentaba que se está haciendo hoy en ese cuadrante si Dios quiere y el tiempo nos acompaña porque hay bastante viento arrancó el día con mucho viento y ahora está bajando un poquito se va a hacer la fumigación espacial en los barrios que ya habíamos informado oportunamente de la zona norte y de la zona sur comenzando a la tarde por la zona norte con 110 viviendas, 220, San Martín, Virgen de Itatí en parte Virgen de Itatí, Barrio de Libertad a la mañana tenemos suboficiales Virgen del Carmen, San Antonio, 130 viviendas o sea toda esa franja de barrios que está vinculada Macarena pero depende de cómo vaya el clima si el clima nos acompaña esta tarde estaremos haciendo y si no tendremos que reprogramar ¿Esto va a continuar mañana? Claro, arranca esta tarde lo que es la fumigación espacial y continúa mañana los controles focales puntuales se van haciendo turno mañana y tarde depende de lo que nos va a informar del hospital actualmente hay una merma de casos informados pero no tenemos que relajarnos porque en realidad según nos han comentado no están llegando las pruebas y puede ser que nosotros cumplamos con todos los casos que nos informan desde el hospital pero que sigan multiplicándose los casos y que simplemente no estemos recibiendo la información de los casos positivos Bueno, muchas gracias No, por favor, a vos Julio gracias por acompañar